Yo tengo una idea, el sindicato, o bueno, la dirigencia sindical, no el sindicato, porque hay que ser muy claros, del Poder Judicial, mi interpretación es que no necesariamente se opone a la reforma que estamos planteando. Lo que mantienen es que no se afecten los derechos laborales. Y en ese caso, pues, como lo hemos dicho hasta ahora y el otro día que estuvimos platicando con Nacho Mier, con nuestros coordinadores parlamentarios, pues es muy importante que haya ese diálogo con la dirigencia sindical y las y los trabajadores del Poder Judicial, para que quede claro, que quede por escrito, que quede mucha, mucha transparencia en que no van a ser afectados los derechos laborales de los trabajadores. Incluso ellos, trabajadores, que un secretario de un juzgado, que nunca tienen posibilidad de ser juez, porque normalmente los jueces son designados por favoritismo. El otro día les decía, hay que hacer un estudio de los apellidos de los jueces, de los magistrados, porque hay mucho nepotismo y muchas recomendaciones. Esta idea de que la carrera judicial es transparente, pues no es cierto. Y los propios trabajadores del Poder Judicial lo saben. Entonces, muchos de quienes participan en los jueces pueden participar ahora en una elección para ser jueces. Entonces, antes no, porque esa carrera judicial en realidad, pues está sesgada a la hora de definir a los jueces o a los magistrados. Entonces, que quede claro para ellos de que los derechos laborales. Ahora, que se transparenten también los recursos. Pues es como el caso de los fideicomisos que están ahí, que claramente esos fideicomisos no tienen nada que ver con los derechos laborales. Y que es dinero guardado. Igual, si está este caso de los 10 millones, pues tiene que transparentarse. En qué se usaron y por qué esta transferencia que se hizo. En una segunda pregunta, también Contralínea, pues, reveló que hay resoluciones de jueces y magistrados que han favorecido con liberaciones y amparos a presuntos delincuentes, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y en una segunda instancia al Cártel de Sinaloa. Hace unos días, igual la ministra presidenta Norma Piña llamó a un diálogo que se pusiera en el centro a las víctimas. Pero, pues, el Poder Judicial en estos casos, cuando libera a estos generadores de violencia, pues no pone en el centro a las víctimas. Preguntarle su opinión al respecto y también qué mecanismos ha contemplado para garantizar el acceso a la justicia en el país. Pues es este doble discurso, doble moral que tiene mucho nuestros adversarios. Que expliquen estas liberaciones. Que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que habla. Y muchas otras. Los famosos abadazos que se dan. A ver, que se expliquen. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya, fíjense, delincuencia de cuello blanco, delincuencia del cuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. No que, este, había autoritarismo. O en efecto, porque no explica, lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña. La reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un magistrado, de un ministro de la Suprema Corte. O por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento. Entonces, es esta. Entonces, ahora sí están del lado de las víctimas. Por eso, ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron. Escuché la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema. Ahora, aquí al revés, lo que me dijeron es, sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos.